Que hubo mi amor hermoso de mi corazón, hermoso, divino, precioso, de la vida y del amor, ¿cómo está mi amor? ¿Ah? ¿Me hacen el favor y se toman un shot por cada mi amor que diga en este video? Bueno, acá está pasando Instagram mi vida. Espere, que tengo un pelo acá. Esos pelos que uno puede agarrar a veces ya. Para que me siga por allá, mi amor, porque ya subo reels casi todos los días mi vida. De temas diferentes a los que subo acá, así que hágale, mi amor, porque yo sé que le van a gustar mi vida. Arranquemos entonces. Si has interactuado, mi amor, lo suficientemente cerca con tu crush o con la persona en cuestión, como para que puedan abrirse contigo sobre algunos aspectos de su vida. Personal, claro, ¿no? Entonces es muy posible que te hayas ganado un lugar en su corazoncito. Mi amor, esto es muy significativo porque hoy en día a nadie le gusta abrirse ante los demás. Porque ya tú sabes, las traiciones, los chismes, los desamores, las desilusiones, etc. Por la misma razón que a ti no te gusta abrirte con los demás, pues, es posible que él tampoco lo haga, mi amor. Pero si lo hace contigo es porque confía en ti, mi amor. Por favor, no me lo defraude. Gracias. Entonces, mi amor, si confían en ti lo suficiente para compartir información muy personal contigo, esa es una muy buena señal que es posible que quiera tener algo con su merce muñeca. Verifica su patrón y su modo de comunicación contigo. Y eso suena como la clase de psicología. Pero sí, mi amor, mira cómo se comunica contigo. ¿Por qué? Porque van a querer estar... ¿Querer? Querer estar contigo en contacto lo más que pueda y siempre que puedan. Te van a escribir, te van a textear, te van a llamar porque quieren saber cómo estás, mi amor. Les importas, mi amor. Si los llamas van a responderte así, de una, y de pronto, si no pudieron agarrar la llamada o responderte el mensaje rápido, créeme que vas a obtener una disculpa, mi amor, por no haberte podido contestar el mensaje o la llamada en el momento, mi amor. Pero, mi amor, en todo esto, por favor, asegúrate de que el man no se acuerde de ti solamente cuando estás solo y aburrido, ¿ok? Porque si este llega a ser el caso, es posible que él sepa lo que sientes por él. Y como no siente lo mismo, entonces, pues, se tiene ahí como de vez en cuando, ¿sí? Entonces, lo mejor que tú puedes hacer en este caso es o dejarlo atrás o ser amigos. Tú eliges, mi amor, pero si el man no tiene interés en ti, llegar a hacer algo va a ser muy complicado. Esta es una señal que no puedes pasar por alto por nada del mundo, mi amor, no. Si comienza a interesarse por tus actividades de la vida diaria, es una señal gigantesca de que le gustas a esa persona. Y tampoco se van a olvidar de lo que les dijiste, ¿sí? Y menos de las fechas que son importantes para ti, como tu cumpleaños, comida favorita, lo que sea, mi amor. Y no debería sorprenderte si se unen a ti para acompañarte a hacer cosas que a ti te gustan, ¿sí? Como, por ejemplo, ir a verla en la clase de karate. Eso demuestra que están interesados en ti, mi amor, y que quieren participar en tu mundo. ¡Qué bonito, ¿no? Mira, mi amor, cuán dispuestos están a ayudarte. Pero ojo porque esta es una forma muy peligrosa, peligrosa de saber si están interesados o no. Alguien a quien le gustas también va a hacer todo lo posible por ayudarte, ¿sí? Claramente siempre que lo necesites. Pero, mi amor, antes de empezar a que se le suba la sangre a la cara y a sentir calores, asegúrate de que realmente lo está haciendo por ti y no porque su naturaleza es esa, de ayudar a los demás, ¿sí? Primero, pare un poquito y conózcalo un poquito. Porque si es una persona demasiado servicial y demasiado amable, pues claramente muchas personas las quieren y ellos quieren a muchas personas, ¿no? Y claro, una persona amable y servicial, claramente le puedes gustar. Pero te aconsejo que tomes esa ayuda y esa amabilidad con despacio. Y no te hagas ilusiones, ¿ok? Si finalmente te declaras sus intenciones, mi amor, enjoy the ride. Pero hasta entonces, mejor no te tomes tan en serio lo que haga por ti, ¿ok? Por favor, sí. El contacto visual. Esta es una de las preguntas que más recibo en mi Instagram. Las señales de por qué me mira, que cómo me mira, que si me mira así, que si me mira así, que no sé qué, que si me sonríe. Tengo muchos videos al respecto, mi amor, por si usted tiene esas mismas dudas. Yo acá le voy a aclarar un poquillo, pero vaya a ver a los demás videos, mi vida, para que aclare eso que le surge. El contacto visual es una de las señales más conocidas para saber si le gustas a alguien, ¿no es cierto? Pero, mi amor, esto es un signo que no te da seguridad en nada realmente. Ya que el contacto visual, mi amor, depende mucho de la personalidad de las personas. Entonces, mi amor, si alguna vez sientes que la persona que te gusta te está mirando y tienes la suerte de agarrarlo infragante, mira su reacción. Eso es lo que te va a decir si le gustas o no, no el hecho de mirarte. Por ejemplo, si cuando te mira, te mira de arriba abajo y te sonríe, podría ser una señal de que le gustas. Pero, mi amor, si el chico es tímido, es posible que le cueste mucho trabajo mantener la mirada, mantener ese contacto visual. Entonces, simplemente te mirarán, pero si los agarras mirándote, van a empezar a mirar para otro lado. Pero mira qué tan nervioso se pone cuando lo agarraste mirándote, ¿ok? Cuando te gusta a alguien, mi amor, las primeras personas en darse cuenta son las de tu alrededor. Es especialmente cuando esa persona no sabe controlar sus emociones. Es súper evidente para todo el mundo, todo el mundo se da cuenta. Entonces, cuando estás enamorada o enamorado de alguien, tu acción a tu alrededor empieza a cambiar. Te sientes tímida, te sientes nerviosa, te callas, te da hiperactividad o qué sé yo, todo al mismo tiempo. Entonces, mi amor, póngale ojo a los mismos signos, mi amor, en la persona que te gusta. Porque de pronto sí lo ves sonriendo tímidamente cuando te ve pasar. Incluso, mi amor, sí vive con cara de hopo, pero te ve y sonríe. Mira, a ver, mira si se pone nervioso, si tartamudea. A pesar de que con otra gente sean súper elocuentes y muy sueltos al hablar. Mi amor, lo más posible es que le gustes cuando veas estos signos. Si de pronto tú ves que tu crush está muy interesado en saber en qué estatus estás con respecto a las relaciones, puede ser una muy buena señal, mi amor. Porque es típico que tus admiradores sean secretos o abiertos, quieran saber sobre tu vida romántica. Sí señor. Alguien a quien le gustas quiere saber si tiene competencia y a qué tipo de competencia se enfrenta. Y obviamente no sabrán estas cosas por arte de magia, entonces ahí van a comenzar las preguntas. Entonces, cuando comiencen a surgir las preguntas con relación a las relaciones, valga la redundancia ahí, es muy probable que estén interesados en ti, mi amor, de que les gustes. Y a veces es posible que prefieran preguntarle a tus amigos en vez de a ti para que no te des cuenta de que andan por ahí fisgoneando. Pero mi amor, si no son particularmente cercanos ustedes dos, es muy probable que esta persona no haga esas preguntas hasta que no se acerque un poco más a ti. Entonces, una forma de saber si le gustas es ver su reacción cuando estás con otra persona. Si se enojan o tienen cambios de humor, por ejemplo, cuando estás con otra persona, es probable que también le gustes, mi amor. Oh yeah. ¿Mi vida le gustó el video? Dígame en los comentarios, me hace el favor, déjame un like así gigantesco y hermoso. No se olvide suscribirse al canal para que siga creciendo, para que yo suba videos, porque esa es mi motivación, mi amor, no tengo otra. Entonces le mando más besos, y muchos más besos. No se olvide seguirme en Instagram, mi amor, para que vea el contenido que subo por allá, que yo sé que le va a gustar también. Y nos vemos la próxima. Chao.